¿Qué es el microemprendimiento? Sí, la verdad que bueno, es un microemprendimiento en el programa justamente que tenemos, el mate saludable, sustentable, donde justamente le enseñamos las técnicas de lo que es el taller de coquedamas y la mujer lo utiliza mucho como un microemprendimiento personal para ayudar a la familia en estos tiempos de crisis. Es muy difícil, digo, hoy llevar un plato de alimento a una casa cada vez se hace más cuesta arriba. Y es complejo y fundamentalmente trabajan mucho y colaboran las mujeres, porque ustedes saben perfectamente que las mujeres es el centro de la familia, las mujeres justamente la ministra de Economía de cada hogar, y es la que lleva todo en el lomo y es la que justamente necesita estas herramientas para colaborar, porque las mujeres es la que pone el corazón siempre. Presidente, ¿no? ¿Quién nos acompaña? Nos acompaña la compañera Marisol Merkel, vicepresidenta de la Cámara Diputada de la Provincia de Buenos Aires, y bueno, mi señora Gabriela Roth. Gabriela, bueno, una reflexión con respecto a esta maravillosa jornada. Bueno, estamos haciendo el cierre de fin de año del taller de coquedama, es un taller de microemprendimiento para la mujer. Estamos reivindicando la mujer dentro de la sociedad de General Rodríguez. Lo que necesitamos es darle herramientas a ellas para salir adelante, para que puedan emprenderse como mujeres y llevar adelante la economía de su hogar, y demostrar también que pueden sacar adelante un sector dentro de nuestra sociedad. Este es el lugar que tenemos como punto de encuentro para que se conecten, para que hablen de sus problemáticas y para poder contenerlas. Tenemos que seguir trabajando día a día, y esto es lo que hacemos. Con José Luis Benítez, seguir aportando con nuestro granito de arena, dándole a la mujer el lugar que necesita. Esto es lo que hacemos.